Bueno chicos, hoy tenemos una nueva carrerita, en este caso una carrera de metamorfosis Vamos a ver que tal se nos da, estamos con muchísimos suscriptores Así que espero que esté bastante guay Esta carrera está creada por Rockstar, ya sabéis que de momento creo que no deja crear a los creadores No estoy muy seguro, pero bueno, si os deja ya sabéis, os animo a que me mandéis todas las carreritas que queráis Ponedle zoco como siempre en el tag o en el título, donde queráis Para que así pueda jugarla y traerla al canal Así que chicos, vamos a ver hoy si conseguimos la victoria Vamos a ver que nos tienen preparados Metamorfosis, Slalom Muy bien, oye, vamos a ver que nos dé para esto No sé con qué vehículo vamos a tener, de momento yo llevo la Baty Que por cierto, me debería coger la Sotaro, ya que como en estas carreras no hay prácticamente parkour Con la Sotaro voy muchísimo más rápido y eso que gano de tiempo, ¿no? Fijaos, fijaos cómo sale ese de la Sotaro, madre mía, madre mía, madre mía Bueno, bueno, que le adelanto Increíble, increíble, increíble mi moto, cómo corre También es que estamos cogiendo rebufillo por todo Mira, si me llega a pasar a mí eso, me hubiera dado algo, ¿eh? Me hubiera dado algo, pero, oye, no nos ha pasado Así que genial Vamos a volar un poquito aquí hasta el punto Ahí lo tenemos Transformación ¿Esto qué es? Vale, vale, la avioneta, la avionetilla Madre mía, la avioneta, cómo lo peta, ¿eh? Venga, vamos ahí Uy, pensaba que vinieran a la vez esta gente Cuidado, cuidado, que no nos den Ahí va uno bugueado Fijaros que le sale todo el rato lo de transformación Increíble, no para de transformarse Es el hombre que se transformaba en cosas Y así murió Zoco Entre terrible sufrimiento Pillamos ahí un poquito Pero bueno, no pasa nada, chicos Porque seguimos por aquí Hay que hacer por aquí un poquito de acrobacias Vale, 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 acrobacias Cuidado, Zoco, cuidado Que son acrobacias aquí Con El este Con la avioneta Vale, me gusta Muy, muy chulo, ¿eh? Vale, aquí tenemos un cochecillo De milagro, ¿eh? De milagro El X-A21, así que Vámonos por aquí ¡Ojo! Vale, pégate Se pega, se pega Madre mía, en serio, chicos Muy, muy, muy chula la carrera Me está encantando Ahí estamos adelantando a tope Porque habíamos perdido Bastantes posiciones Con la explosión Que no quiero explotar de nuevo Así que Genial Genial Por cierto No sé cuánto me sacará el primero Ah, bueno, bueno Están los tres pegados Es decir, tanto el tercero Como el segundo Están pegados Así que yo creo que los podemos pillar En cuanto pillamos a uno Podemos pillar a los demás ¿Vale? Esto recordad Que lo habíamos hecho ahora mismo Con la avioneta Así que ahora vamos con el cochecillo En serio, me encantaría marcar Un récord mundial Estos días Molaría muchísimo Aunque ahora mismo Hay mucha gente jugando A estas carreras Así que va a ser Muy, muy complicado Pero bueno Se va a intentar Vamos ahí Esto es una motillo No la dan Y a tope Vámonos Vámonos ¿Qué me has dado ahora? Es mi bati, ¿no? Es mi bati Siempre la bati por aquí Ahí a tope Vale, vamos a hacer caballito Para ir más rápido A ver si pillamos al cuarto Que nos ha adelantado Por cierto Madre mía Madre mía Cómo corre esa moto Creo que lleva la Sotaro Sí, sí, sí Es que va el hombre Ahí sin frenos Madre mía Le voy a tener que frenar Yo un poquito Vamos A ver si lo pillo Izquierda, derecha Derecha, izquierda Lo tenemos Caballito Madre mía Estamos cerquísima de él Parece Es que se llama Turbo Es que se llama Turbo Este hombre Porque es El más rápido del oeste Pero Aquí le pillamos Transformamos en la avioneta De nuevo Vale, entramos por aquí Ya me la estaba viendo yo venir Si es que Si es que cuando me pongo A hacer a Cruz Hacias con las avionetas Pues no La liamos La liamos Y encima que por aquí Hay que ir haciendo giritos Vale, a ver si pillo esto bien ¡Bajo! ¡No! Ya sabéis que si no coges ese punto Como te lo pone Te hace que vayan más lento Así que Cuidadito aquí ahora Uf, aquí se la ha jugado Rockstar, eh Aquí se la ha jugado Rockstar Bastante Pero mola, eh Mola muchísimo Vamos quintos Eh No sé cuándo nos sacará ahora mismo ya el cuarto Pero supongo que bastante Espero que luego La lien Hay unos cuantos que van muy pegados Así que yo creo que los podemos pillar, eh Venga, 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 venga Que esto no decaiga, eh Ya estamos yo creo que en la siguiente vuelta Cuando tenemos esto Son vueltas Rápidas Fast and Furious Vale, lo pillamos ahí de milagro Creo yo Porque no ha frenado ¡Nuevo récord personal! Ah, vale, vale Digo, madre mía El récord mundial Se la han marcado aquí la carrilla esta Por cierto, el otro día creo que En una carrera Creo que Falesi Se marcó un récord mundial O sea Muy, muy top La tenéis, por cierto, la carrilla en el canal Que estuvo muy guay Y ya sabéis que el otro día Cuando salieron El día de las carrillas Os traje, creo que fueron seis vídeos Y muy, muy chulos todos, eh Y de verdad Muchísimas gracias a todos Por el apoyo que le disteis Se agradece un montón Así que ahora Sí que sí Vamos de nuevo por la vionetilla Los tengo ahí adelante Yo creo que puedo pillar alguno Estoy viendo ya el cuarto Y es que están todos pegadísimos Es decir Con un fallo que tengan Y si nosotros lo hacemos todo bien Los pillo, eh Vale Yo creo que haciendo esto voy más rápido No sé por qué Me da a mí esa sensación Igual luego no tiene nada que ver Y estoy haciendo aquí el parguelita Pero oye Si tiene algo que ver Pues mejor que mejor Esto creo que es por aquí Así, ¿no? Sí Así que prefiero pillarle ahí, ¿vale? Vale Esto me pone muy nervioso, eh Esto me pone muy nervioso a mí Pero oye Hemos salido del paso Más o menos bien, eh No hemos salido nada mal al final Y creo Mira, mira, mira Los pillamos, chicos Los pillamos Los pillamos Menos mal que ahí no la he cagado Del todo La hemos liado un poquito Pero ni tan mal Bueno, 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 bueno Bueno, pillaremos este que tenemos delante Este es el cuarto El tercer Acaba de explotar alguien Supongo que será el sexto O el séptimo Pero el cuarto está al lado, eh Uy, uy, uy ¿Dónde va este? ¿Dónde va este? Madre mía, madre mía La gente está muy loca, eh La gente está muy, muy crazy Madre mía Los tres primeros, en serio Si tienen un error alguno Los pillamos Es que van pegadísimos todo el rato Lo están haciendo genial Lo oyen muy, muy bien por ellos Pero yo lo que quiero es pillarlos Así que a ver si podemos, tío Aunque sea la última vuelta Aunque la última vuelta siempre es Ya sabéis Vosotros las últimas vueltas en general Es donde más la cagamos Pasa prácticamente a todo el mundo Eso No sé por qué será No sé si será por qué la última vuelta Y están nerviosos O por qué Pero vamos Suele pasar mucho Vale Si voy por aquí quizás Haciendo así Lo que estoy intentando Es hacer todo el rato, caballito Uy, ¿qué ha pasado? Se ha puesto la pantalla en negro Uy Bueno No sé qué habrá pasado De verdad No creo que me haya caído No creo que haya Caído esa suerte en mí La verdad es que no Increíble Madre mía De verdad, eh Cuando más cerca los tengo La cago Vamos Vamos a ir con ese caballito Ahí a tope Vale, esto es una buena recta Para hacer caballito Sin parar Vale, lo tenemos Aquí con cuidadito Que no queremos liadas Pues las tenemos Vale Avioneta La avionetilla Por aquí la hemos cagado antes Si no me equivoco En alguna de estas Creo que ha sido En estas que había que hacer esto Esta la tengo que coger mal Me cago en todo Pero es que Si me la jugaba ahí Lo más seguro que hubiera explotado Y que hubiera perdido mucho más tiempo Que si me ponen ahí lento Ah, sí Nuevo récord personal Vale, vale, vale Estoy atento por si acaso Alguno marca un récord Mundial Porque, ostras Eso molaría muchísimo Molaría bastante De momento Eh, no sé Si estoy cerca de ellos o no Ah, lo había hecho, hombre Ah, muy tarde Pero lo había hecho Me cago en todo Me cago en todo Venga, vamos La motillo La motillo Para mí O sea, no la llevamos Venga Pues Si es que de verdad Si yo me tatuara Algo algún día Sería mala suerte En la frente Para que así Todos los días De mi vida Cada vez que me mira al espejo Y me esté peinando Diga, uy Mala suerte Claro Mala suerte Y va a ser un día De mala suerte Como cada día Increíble Vale, se han suicidado Algunos Por favor que sean De los de adelante Pero es que ni aún así Los pillaría, eh Ni aún así Los pillaría Treinta y pico Segundos que me sacan Tengo que volar Tengo que volar Y nunca mejor dicho Venga Vámonos Vamos a avionetilla Por favor Hazlo todo bien Por favor Sigue con las avionetas Creo que por ahí Alante Así que Igual le pillo alguno, eh Es que No sé si La habrán cagado Porque he visto Que alguien se ha matado Dere, Zoco No serás tú El que te ha matado, ¿no? Para nada, chicos Todavía no Ahora sí Increíble Dere, Zoco Se te dan bastante mal Los aviones Sí Pero no pasa nada Yo me lo paso bien Así que ya aprenderemos Y se notará mejor Es que sé que hay alguno Que me dicen Zoco, Zoco Eres muy malo Con los aviones No sé qué No sé cuánto Que sí Que sí Ostras, que sí Que ya lo he dicho Veinte mil veces Que soy malo con los aviones Porque todas las carreras Jugamos con motos O con coches Es normal Pero que a mí me da igual Ser malo o ser bueno Si mejoramos Pues oye, mejor Y si no mejoramos Pues ya mejoraremos Pero Tomároslo como es Que es un juego Es decir, no Esto no es la vida real Que si pierdo la carrera Van a venir a mi casa Y me van a matar O no voy a comer Este día Por chocarme Con una avioneta ¿Os imagináis? Zoco se ha chocado Con una avioneta Hoy no come Increíble, de verdad Este chico ¿Veis cómo le iba a cagar En la última vuelta? Si es que está muy mío Ese cae al revés Y no explota Eso lo llego a hacer yo Bueno, bueno Y exploto Pero setecientas veces Venga Vamos por aquí Quinto al menos, eh Hay que dar quintos al menos Que era la posición Que llevábamos No la vamos a perder Ahora en el último momento Porque vamos Me da algo, eh Vale, mira Si se acaba de chocar ahí Increíble, eh Increíble la que se ha metido Vale Yo creo que lo puedo pillar, eh Si no es ahora con el coche Y con la moto Casi cien por cien seguro Por qué hambre Increíble ese hombre Venga, la motillo Caballito Sin frenar Creo que no me choco Vale, lo tenemos Yo creo que lo pillo, eh Yo creo que a este hombre Lo pillo Vamos Eso sí Lo que no puedo hacer Es cagarla Si la cago ahora Y me saca mucho tiempo Hay NF Y no queremos NF Porque nadie lo quiere Así que Vale, ahí estamos Sin frenar Sin frenar Recta A fondo Vale La curva perfecta Tenemos la avioneta En 3, 2, 1 Ya Y ahora Por favor Vale Vamos a ver Vamos a ver si lo pillo Hay que hacer todas estas bien Vale Vale De momento bien Por favor Dime que lo puedo pillar Yo creo que no, eh Yo creo que no Que rabia, tío Que rabia Vale Al revés Los ha hecho todos perfectos Yo creo, eh Yo creo que el chaval Los ha hecho todos perfectos Porque si no En alguno Los hubiéramos pillado, eh Porque lo hemos hecho Nosotros también Bastante bien Y Nos ha dejado pasar Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado Muchísimo la carrera La verdad Muy, muy chula Esta carrerilla Así que ya sabéis Si podéis crear carreras Os animo a que me mandéis Todas las que queráis Y las jugaremos próximamente En el canal Así que lo he dicho Si os ha gustado Podéis darle el vídeo para más Suscribiros por no perder ninguno Y nos vemos En el siguiente Adiós